¡Hey! Hola que tal carnalitos, mi nombre es Ubaldo Flores, yo soy el perro Toby y el día de hoy vengo a traerles a Ernesto Sevilla con un monólogo titulado Me caso, se acabó lo bueno y el día de hoy pues lo vamos a mirar Señores, no se olviden de si les gusta dejar su like, suscribirse, compartir y darle a la campanita para que puedan ayudarme a crecer este canal Ya vamos cerquita de los 800 y probablemente ya hemos llegado cuando estés viendo este video Pero aún si es así, síganle dando a suscribir, no se van a arrepentir, este es un buen canal o al menos eso pienso Vamos a escucharlo, a ver que trae y a ver si nos hace reír un muy buen rato Ernesto Sevilla, me caso, se acabó lo bueno Gracias Buenas noches, soy Ernesto Sevilla y vamos a partirnos el culo esta noche Hoy le he dicho a mi madre que voy a sentar la cabeza y ella me ha dicho, pues en el jardín hay sitio Sí, me caso, me caso, o sea que guay, estoy bien, no estoy agobiado, no estoy... Se me acaba lo bueno, con lo que yo he sido, que me he pegado unas noches locas, impresionantes, que yo me enrollé con el viejo de saber vivir No es broma, que va Lo intenté pero me hizo la cobra, el cabrón Le he pedido matrimonio a mi novia, me ha dicho que sí, todo bien, pero después se ha tirado un pedo Y no lo había hecho hasta ahora, que digo, que pasa, que ya está todo el pescado vendido Mucho cuidado señores, porque una cosa es cuando uno anda de novio o anda saliendo apenas con alguien y ya de casados es otro desmadre Que además mi novia me guapa, pero el pedo olía fatal ¿Qué clase de mascarada hemos estado viviendo hasta ahora? Si lo llego a saber, no... Quiero decir, este follo no venía en el folleto Esto me ha hecho pensar, claro, lo del pedo me ha agobiado, claro Ahora sé lo que es el miedo al compromiso Hasta ahora pensaba que el miedo al compromiso es cuando te encontrabas con tu vecina Te decía, mira mi chiquillo, a qué guapo Y aquí en esa situación, te asustabas Si pues, las mamás siempre miran bonitos a sus hijos, ¿no? Imagínense, la mía cree que yo soy bonito, o al menos eso dice, ¿no? Todo me agobia Los preparativos, el piso Bueno, viendo el piso hasta mi novia se ha dado cuenta Porque me ha dicho, mira, esta es la habitación de los niños Y cuando me ha mirado estaba yo poniendo la cara del niño del resplandor Mi suegro, mi suegro también Bueno, es que mi suegro ya empezamos fatal Porque lo fui a saludar, le fui a echar la mano Él también, nos pusimos nerviosos y al final le di un pico Esas situaciones de nervios, ¿no? Cuando tú quieres pasar a la habitación o algo Y se te atraviesa alguien y se ponen como si bailaran ¿No? Qué incómodo, ¿no mames? Bueno, pues con todo esto voy yo a mi suegro Y un día se me ocurre la feliz idea De mientras él dormía una siesta Fui con una salchicha Frankfurt, se la restreé por la cara Y cuando se despertó Dice como si me subía la bragueta Parece que Ernesto es de esas personas raras Que cuando la cagan en algo Piensan que se va a solucionar haciendo algo más pendejo, ¿no? No sé por qué hay personas así Son raras, pero sí las hay Dice, no sé ¿Hay algo en esta broma que no acaba de...? Hola, a mi jefe tampoco le hizo gracia Luego está mi cuñado El hermano de mi novia, mi cuñado Que es pesadísimo, mi cuñado Es un tío muy pesado Que el otro día viene y dice Me he ido de vacaciones y me he encontrado un tío pesadísimo Él O sea, él se ha encontrado un tío muy pesado Que digo, ¿dónde te has ido? A Argentina Salud para los argentinos, ¿no carnalitos? De lo único que tengo ganas de la boda Es de la despedida de soltero Para ver a mis amigos A mis colegas Porque yo soy muy amigo de mis amigos Yo tengo un amigo que me caía tan bien Y había tanta energía entre nosotros Que cada vez que chocábamos los cinco Se producía una explosión Y salíamos varios metros Despedidos Claro, eso hizo que a la larga Perdiésemos el contacto, evidentemente Todavía recuerdo a mi primer amigo En el primer día de clase Que el profesor dijo ¿Quién es el que ha puesto esto de lugar de nacimiento? Gregorio Marañón Alguien levantó la mano Yo lo miré Dije, ese es mi amigo Sin duda alguna ¿No hay acuerdo? Nos miramos Yo le dije Yo en puerta de hierro Y ahí empezó la diversión Porque no hay nada más divertido Que la amistad entre idiotas Estírame el dedo El otro se tiró un pedo En fin Muy cierto Siempre hay un amigo Que te sigue las locuras ¿No? Este Y es un curón Saluditos para ahí Para todos mis compas Ya saben qué onda ¿No? Es verdad No hay nada más divertido Que la amistad entre idiotas Y no fijaos En los hobbits Por ejemplo Sam Dime Frodo ¿Te vienes a Mordor Andando? ¿A Mordor andando? ¡Joder, sí! ¿Cómo no me lo habías dicho antes? ¡Puto enano! Muy ingenioso En un grupo de amigos Tan grande Siempre hay uno Que te cae mal Que tú dices Será cosa mía Pero luego Lo hablas con el resto Y a todo el mundo Le cae mal Y tú dices ¿Quién llama a este tío? Sí Sí, o a veces pasa que O sea Por separado Puedes estar bien Con una persona Y platicar a gusto Pero cuando se juntan más Como que Empieza a sobrar ¿No? En los grupos de amigos Siempre hay motes Pero hay un mote Que se repite En todos los grupos De amigos Que es El chino En todos los grupos De amigos Hay el chino Que yo me pregunto ¿En todas partes Es igual? En Finlandia También hay un tío Que le llaman el chino Y digo más Si hay vida En otros planetas Quiero decir Algún día Recibiré de nuevo Un mensaje Del espacio exterior Diciendo Aquí Saturno Les habla el cronel Me llaman el chino En mi grupo de amigos Además También había un tío Que le gustaba mucho El truss metal Y los toros Y le decíamos Jesulinkin Park En todo el grupo de amigos Hay un tacaño Un rat Ah, este Bueno Todos sabemos lo que es Lo distinguiréis Porque le falta La punta del dedo pulgar ¿De qué? De ofrecer bocadillo Este siempre está Este siempre está En los bares Preguntando por la hora feliz ¿De la hora feliz? Y si no hay hora feliz Es capaz de no beber Nada en absoluto ¿Estás bien? ¿No quieres nada? No, no Estoy de puta madre Se te está secando Un poco la boca No, no, no Agua del grifo Un poco Cuando estáis borrasos Siempre hay uno que te dice Cuando yo me muera No quiero que lloréis Quiero No lloréis Quiero que os pilléis La botella de chivas Más cara que hay Y lo celebréis Por todo lo alto Que ahí es cuando Viene el rata Y dice Hombre Yo ese día No voy a estar Para la celebración Vale, vale También había En mi grupo había un amigo Que fumaba muchos porros Eso es que también Siempre hay un fumado En el grupo Que bueno Fumaba muchos porros Pero vamos Al menos estaba bien A lo mejor Bueno, es verdad Que decías Enrique Y hacía Emitía Emitía Un sonido agudo Que no era perceptible Para el sonido Para el oído humano Pero que los perros Estaban ahí Con este amigo mío Con el que tanto fumaba Me bebí Mi primer cubata Una pena Porque los cubatas Han truncado Mi carrera En el deporte Porque yo Corría Que me las pelaba Y viceversa Ahora sí Siempre se echa De menos A tus amigos Porque Lo recuerdas A todos juntos Que además Cuando están juntos Hacen un sonido Muy característico Que es Que además Es un sonido Como que te atrae Es como el canto De la sirena ¿No? Entonces estás junto A tu novia Y bueno El sofá con cheslón O sin cheslón Y entonces empiezas A escuchar en tu cabeza Empiezas a recordar Tienes un flashback Y pones la cara De flashback Que es así ¿Recuerdas la última Juega que te pegaste Con tus amigos En la que uno de ellos Acabó riendo Y vomitando a la vez Entonces ¿Recuerdas esos buenos momentos? Quieres volver allí Y entonces Con cheslón Con cheslón Cortotía Carpe diem Te vas con tus amigos Y entonces descubres Que se han casado Todos ya Hay cosas Con cheslón Cariño Con cheslón Eso sí Casándome Espero que por lo menos Mi padre Deje de controlarme O a lo mejor no Y se viene A la noche de bodas Ya me lo estoy imaginando A mi padre Mirándome Y diciendo Hombre Así no Así no Así no ¿Quién te enseñó A culear así, hombre? Anda, trae Déjame a mí Déjame a mí Gracias, amigos Te vas con cheslón 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 Te vas con cheslón